muy buenas a todos hoy tenemos nuevo vídeo review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata del parasaurolophus que sacó la empresa de hasbro kenner en el año 1997 con la salida de la película de the lost world el mundo perdido está basado en ese parasaurolophus que vimos cuando estaban los cazadores roland tembo de de estar y demás estaban cazando dinosaurios para poder llevárselos y vimos a un parasaurolophus que fue digamos inmovilizado por el grupo no por el grupo de estos cazadores y es una preciosidad solo hay que ver el diseño que tiene y claro esta línea de figuras sacó unas figuras increíbles entre ellas pues tenemos el proclinador electrónico el casmosaurus y un montón más es verdad que hicieron un trabajo muy bueno con esta línea de juguetes y claro se ve reflejado en sus trabajos y nada pues antes de meternos a hacerle la review a la figura voy a poneros en contexto de que fue el parasaurolophus pero muy brevemente ya que este parasaurolophus no tiene nada que ver con el walker y con el auténtico parasaurolophus que existió pero voy a poner más o menos en contexto de lo que es el walker y no bien el parasaurolophus walker y fue un herbívoro adrosaurido que vivió hace 75 millones de años en el periodo cretácico y la verdad que fue un herbívoro muy grande o sea de los tamaños grandes ya que medía en torno a los 10 metros de largo incluso llegaba a los tres metros y pico de alto la verdad que convivió con dinosaurios de la talla del gorgosaurus como el que vivimos encaminando con dinosaurios deciros que este dinosaurio fue encontrado en la formación dinosaur park y tenemos algunas referencias como por ejemplo bueno jurassic park y dino rey ya que parís es un parasaurolophus y la verdad que este dinosaurio es una maravilla tiene una legión de seguidores normal porque es muy característico esa cresta que tiene que según dicen las hipótesis y los estudios que se han realizado a través de su cráneo podía emitir sonido para poder atraer a otras parejas o para alertar de posibles depredadores y bueno pues dicho todo esto del parasaurolophus vamos a pasar ya a la review que vamos a medir este parasaurolophus a ver cuánto mide pues mide unos 29 29 centímetros de largo y de alto la verdad que de alto está muy bien mide unos 10 y 19 centímetros de alto y claro este esta figura tiene un gimmick que la verdad me encanta este gimmick viene digamos reciclado de la figura del gallimimus que es una que no llegamos a tener aquí en españa ya que salió en la serie 2 de jurassic park de las de kenner y claro ese gimmick a mí me hace muchísima gracia lo veréis en acción porque es muy gracioso lo que hace y claro esto digamos le da ese toque especial a la figura ya que si no puedes tener el gallimimus pues mira tienes este que también tiene la misma dinos acción y bueno pues voy a proceder a hacerlo del mini lo del gimmick para que lo veáis y bueno voy a acercar la figura porque también emite el sonido ya que es un es un dinosaurio electrónico y ya pues lo que sería ya en una zona estable sería así la verdad está muy chulo el gimmick de este dinosaurio y bueno pues ese es el único gimmick que tiene también tiene articulaciones como podéis ver las patas delanteras que a ver si me deja enfocar ahí se puede mover hacia adelante hacia atrás no quiero forzarlo mucho porque obviamente es un mecanismo de hace tiempo y no es plan de moverlo demasiado el de la cabeza que también se puede girar y las patas que no se pueden girar y la cola sí pero no tiene ningún sentido ya que se giraría totalmente tampoco es bueno forzarlo y las patas que no se deben de forzar por eso muchas veces cuando lo dejo en esta posición me da un poco de cosa pero bueno como lo descansa en la cola no hay problema de que se pueda romper el gimmick pero tampoco es muy bueno creo yo no sé hasta qué punto puede afectar pero dejarlo en esta posición y bueno pues vamos a ver los detalles a ver el que más llama la atención es sin duda la coloración porque es increíble lo que se parece a lo que vimos en la película sea es como si hubiesen sacado ese parasolofus y lo hubiesen transformado en juguete los detalles son increíbles fijaos las arrugas de la piel lo que es la cara lo bien realizada que está con pues con ese ojo no con esos pliegues lo que es la zona de la cabeza pues suele que ver el detalle que tiene por aquí arriba esas rayas de color blanco junto a ese color rojo que tiene en el cuello tan característico del que vimos en la película las rayas de color negro que le llegan por toda la zona de la espalda hasta el final de la cola las patas traseras que se pueden ver pues eso con estas rayas oscuras y la zona del vientre que es completamente blanco y aquí es donde iría las pilas y por el otro lado pues lo mismo es ya os digo es muy bonita la zona de del tubo no es increíble lo bonito que es el cráneo del parasolofus el oído también fijaos el oído como se remarca que bien hecha está la figura las garras de las patas delanteras están pintadas y las de las patas traseras también y el logo que no se me olvide es jp19 side b ya sabéis si no tiene el logo está extinto como dicen y la verdad pues es una figura muy 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 bonita que pues a pesar del tiempo estas figuras tienen ese encanto no de los retro de la calidad de cómo se hacían en aquella época y claro pues algunos me diréis oye donde se puede conseguir esta figura pues claro está descatalogadísima porque es de una tirada de hace mucho tiempo y obviamente se pueden conseguir en tiendas de segunda mano en tianguis y demás lo difícil difícil es conseguirla con el mecanismo funcionando tanto el de las patas como también el sonido pero se puede llegar a conseguir y pues eso es la única forma de tener esta figura también deciros que es una figura que bajo mi humilde opinión y ya esto es personal es ahora mismo la mejor figura de parasolofus de juguete que tenemos en el mercado incluso para mí mejor que la jamón colección pero si nos vamos por ejemplo la de jurassic world que está muy bien pero no es del todo parecida a la de la película y claro ahí ya es cada uno no pero ya os digo que para mí esto es una leyenda entre las figuras y ya tenía y a tenerla siempre en la colección y nada pues dicho todo esto vamos a pasar a hacer la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bueno pues vamos a sacar una figura de la misma línea que es la del estegosaurio e hice su review en el canal también y bueno pues como podéis ver está a muy buena escala la edad esta figura está muy muy bien realizada tanto en escala como en proporciones como en todo o sea es increíble este parasolofus lo bonito que es el que se puede ver bien ahí sobre todo la comparativa de tamaño ya que estamos ante un tamaño muy bien hecho vale y bueno pues voy a sacar otra figura que también le hice la review hace poquito que es la del bull t-rex este problema que tiene la estabilidad me estoy quedando sin voz tanto hablar ahora vale pues aquí está el bull tiranosaurus rex una figura imponente cuanto menos y claro esta ya es vamos es una locura lo grande que es fijaos que que bien queda junto a estas dos figuras el bull t-rex es una belleza de figura este bull muy orgulloso de tener la figura todo se ha dicho y bueno pues aquí traigo la siguiente figura que es la de carter con la moto que es que esta escena de cuando capturan al parasolofus pues le ponen ahí su enganche y aquí está el momento de captura fijaos que bien realizado este este pequeño diorama ahí con carter en la moto enganchando al parasolofus y bueno y ya pues voy a quitar al bull y voy a sacar a uno que os va a sorprender y ya que hemos dicho que convivió con gorgosaurio pues sacamos al gorgosaurus de playmates que sacó bueno que realizó david krenz para la película de caminando con dinosaurios pero es que va a ser difícil a ver es que claro aquí ya si lo pongo detrás no se va a ver muy bien así que lo pongo así de lado y ya veis que lo que es la escala con esta figura esta es la escala que tiene es un poco más bueno mucho más grande el último en gorgo pero igualmente queda chulísima es que es su depredador natural fue el gorgosaurio y fijaos que bien queda pero había quitado a cárter voy a quitar a cárter y voy a dejar ahí el gorgosaurio con el parasolofus ahí enganchándolo la verdad que esta figura es ultra articulada pero no me gusta esta articulación o sea es lo que os he hablado antes de la jamón colección la llamo la articulación obelix porque fijaos que que se ve raro ahí no sé no me termina de convencer pero bueno igualmente está muy bien lo que es el tema de del trabajo que se realizó y fijaos qué chula cómo queda al lado de este parasolofus es muy bonito la verdad muy bonito el gorgo saurio al lado del parasolofus y pues nada chicos pues lo dicho un placer hacer vídeos para vosotros si os ha gustado este precioso parasolofus del mundo perdido darle un fuerte like y los que no estéis suscritos y soy nuevo pues suscribiros ya que se vienen más cositas y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.